Ama, porque el amor es la llave de la vida. Cree, porque la fe es la llave de la amistad. Sonríe, que la sonrisa es la llave de la amistad. Y por amor a Jesús y tu familia, siempre confía en Dios, que Él es la llave de la eternidad. Orientación de Luz te desea un feliz y hermoso día. Disfrute ahora en su espacio Orientación de Luz, Bienestar y Salud. Bienestar y Salud en tu espacio Orientación de Luz. Gracias, Papá Dios, por haberlo permitido. El regalo de la vida, el don de la vida. Lo habíamos prometido en Orientación de Luz. Hoy estaría compartiendo con nosotros, en el segmento Bienestar y Salud, la doctora Damari Jerez Marizán. Pensando en ti como mujer. Pensando en ti también como hombre, para que pueda formar parte de este proceso de apoyar nuestras mujeres. La doctora Damari Jerez Marizán va a tratar el tema hoy. Periodos menstruales dolorosos. Mujeres que a final de mes tienen grandes dolores. No le ha valido algunos tratamientos, algunos remedios. Faltan a su trabajo. Esos días son tediosos. Pero hoy con la doctora Damari Jerez Marizán queremos orientarte, queremos ayudarte. Así que tú estás a tiempo de hacer una llamada, de enviar un WhatsApp y dar la frecuencia 90.5 FM. Y si no, más adelante cuando te llegue la entrevista a través del canal de YouTube, entonces puede compartirla. Doctora, qué interesante este tema de hoy. Gracias de todo corazón por esa disposición fiel a las mujeres y también a la familia de Orientación de Luz. Hola, muy buenos días Mario y a todo el público que nos escucha. Para mí fue muy emocionante cuando eligió el tema acerca del ciclo menstrual. Ya que este constituye uno de los tabúes todavía en la mujer y en nuestra sociedad. Y pensamos que muchas veces el dolor es algo natural del ciclo menstrual, no siendo así. Doctora, ya sabemos desde pequeñito, tenemos idea por ejemplo de lo que es la menstruación. Pero hay una definición que usted como médico puede ofrecer. Bien, mira la menstruación. La primera menstruación es llamada la menarquia. Que puede ocurrir a partir de los 8 años de edad hasta los 16. Siendo este periodo, este lapso de tiempo normal. Se aparece entre los 8 a 16 años. ¿Qué es el ciclo menstrual? El ciclo menstrual no es más que el paso del cuerpo de la mujer hacia su edad reproductiva. Significa que la mujer después que ve la menstruación puede quedar embarazada. El otro día leí un post muy interesante de una psicóloga donde decía de que muchas veces a las niñas cuando ven su primera menstruación le empiezan a llamar señorita. Pero el significado en realidad de señorita muchas veces va dada hacia la parte sexual, no siendo así porque una niña de 8 años, aunque vea su ciclo menstrual, emocionalmente y psicológicamente no está preparada para lo que representa una señorita. No sé si me entiende el concepto. Sería un error titularlo así, por lo que usted ha explicado de la edad y esa parte tierna de la niñez. Exactamente, entonces el ciclo menstrual es la menstruación en sí, es la descamación del endometrio que se produce por un influjo hormonal que está desencadenado desde el cerebro, estimula el ovario y así este produce hormona que llega a producir un aumento del endometrio. Y cada mes este endometrio que se ha engrosado se descama y este desprendimiento de esa descamación produce el sangrado menstrual cada mes. Doctor, yo quiero hacerle un llamado a todas las mujeres que desde temprano inician con las preguntas, porque así vamos aprovechando el tiempo y es un tema dedicado para ustedes. Usted puede marcar también 809-724-9050 y por WhatsApp las preguntas en el 809-495-3639. No espero los últimos minutos que la doctora va a cumplir el compromiso del programa, de acuerdo. Doctora, ¿por qué duele la menstruación? ¿Por qué esas mujeres pasan por esos momentos que lo llevan hasta la cama y muchas duran horas padeciendo esos dolores? Mira, la menstruación no debería de ser dolorosa, pero existe lo que es el dolor por la menstruación de forma primaria o la dismenorrea primaria. Al dolor con la menstruación médicamente se le llama dismenorrea. Entonces existe lo que es la dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria. La primera, la primaria es aquella que se da cuando no hay ninguna causa anatómica aparente, o sea que es producida por el aumento de la prostaglandina que se producen dentro de nuestro cuerpo y son agentes pues sensitivos para así decirlo, que pueden producir dolor. Este aumento de esta prostaglandina se empieza a producir antes de llegar la menstruación en sí y muchas veces el dolor empieza antes de ver el sangrado, la mujer. Entonces no hay ninguna causa aparente, pero sí hay dolor con cada ciclo menstrual. Mientras que la secundaria, entonces esta se debe a una causa anatómica. ¿Cuáles pudiesen ser esa causa? Ahí están los miomas uterino, ahí está la endometriosis que es catalogada la principal enfermedad que puede producir, o sea, el principal síntoma es el dolor con cada ciclo menstrual. También están los pólipos, están un sinnúmero de padecimiento, los quistes de ovario pueden producir dolor con el ciclo menstrual. Entonces ya cuando hay una causa anatómica se llama secundaria. Doctora, anoche hablaba con una joven oyente que estaba interesada en el tema. Ella me manifestaba en una nota en que escribió una pregunta que a ella le habían manifestado, ya tenía dolores menstruales antes de casarse, que una vez ella tuviera hijos se le iba a quitar y relaciones también, pero no fue así. Y ella pregunta, y aquí está la pregunta que ella hace, bueno, desde anoche le escribió, tiene 37 años, tiene 4 hijos, a pesar de que la menstruación corre bastante, le da dolor muy fuerte y muy desesperante, hasta la pierna le llega ese dolor. Mira, ahí está, si ella no tiene ninguna causa, la primaria, o sea, por el aumento de las prostaglandinas, que eso lo produce su cuerpo de forma natural. Cuando se habla de que el hecho de tener hijos puede mejorar los ciclos menstruales con dolor, se debe a que la causa pudiese ser la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad donde existen diferentes teorías de la cual se produce una de ellas y la más importante es la de Samson, que habla de que el sangrado menstrual puede devolverse hacia la cavidad pélvica a través de las trompas y ésta entonces implantarse en la cavidad pélvica. Y en cada ciclo menstrual estos focos van a sangrar también, pero no encuentran por dónde expulsar esa sangre, esa sangre irrita el peritoneo. Entonces, esta es la niña que tiene, qué sé yo, uno o dos años viendo su ciclo menstrual y cada vez que ve su menstruación hay que llevarla por emergencia a inyectarla o hay que incapacitarla, no pueden mandarla a sus actividades diarias porque es un dolor que no aguanta. También hay pacientes que hay alteraciones tanto del patrón evacuatorio, puede haber diarrea o pueden tener náuseas durante su ciclo menstrual y es por esta misma entidad. Entonces, el embarazo, por así decirle, mejora ya que el no ver la menstruación durante nueve meses sirve como tratamiento, ya que los medicamentos que utilizamos para dar tratamiento a la endometriosis son aquellos que inhiben la menstruación. Entonces, el no ver su ciclo menstrual en ese caso es tratamiento para esta enfermedad. Doctora, el dolor menstrual o esas incomodidades puede ser un factor de riesgo para una mujer no quedar embarazada o desarrollar una enfermedad. Mira, el hecho de tener ciclo menstrual es doloroso, te enrola hacia llegar al diagnóstico de la endometriosis que es la principal enfermedad que causa infertilidad. Entonces, si está relacionado que una mujer que ciclo tras ciclo tiene mucho dolor pueda tener endometriosis y si tiene endometriosis puede tener infertilidad. Pregunta otro oyente, doctora. Mario, pregúntale a la doctora si ya a la edad de 51 años es normal que se haya quitado la menstruación y desarrolle la edad de 14 años. Sí, escribe. Puede ser, todo va a depender de la edad en que haya desarrollado y su patrón genético. O sea, si su mamá ya a los 50 dejó de ver su ciclo menstrual, probablemente esa mujer ya a esa edad deje de ver su ciclo menstrual. Pero hay una cosa importante, después de los 45 años puede verse en cualquier momento el cese de la menstruación y está considerado normal. Doctora, otra pregunta. ¿Es normal que el dolor pase de cinco días después de haber llegado el ciclo menstrual? ¿Es normal? ¿Cinco días de dolor? Eso es mucho. No, es que no es normal que duela. Lo normal es que la mujer vea su sangrado con cierta molestia porque son cambios que sufre el cuerpo, pero no un dolor que usted no lo pueda tolerar. Ni que sea necesario tampoco estar medicándose con analgésico. Algo importante, Mario, en la dismenorrea primaria, vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. En la dismenorrea primaria, que no hay ningún tipo de alteración, o sea, anatómico, no hay un mioma, no hay un quiste, no hay una condición médica per se, sino que se atribuye el aumento de la prostaglandina. El tratamiento principal es utilizar antiinflamatorio por lo menos tres o cuatro días antes de la fecha de llegarle su ciclo menstrual. Esto va a inhibir la producción de estas prostaglandinas y así va a evitar que cuando el ciclo menstrual esté, entonces la paciente tenga dolor. Esto lo hacemos por lo menos seis meses, el uso de los antiinflamatorios, cinco días, tres, cuatro y cinco días antes de cada ciclo, entonces la mujer empieza ya a ver su ciclo menstrual sin ningún tipo de dolor. Bienestar y salud en tu espacio Orientación de Luz. Aprovechando el tiempo, hoy comparte con nosotros la doctora Dan Marjerez Marizán, ginecólogos Tetra. Tema, periodos menstruales dolorosos, ahora tú tienes la gran oportunidad de manifestar cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier mito, 809, 724-9050, repito, 809, no sea usted tímida, 724-9050 y WhatsApp, 809, 495-3639. Pregunta, doctora, ¿cómo puedo llevar un control de mi ciclo menstrual, un control adecuado? Ok, mira, el tiempo va a ir entre 21 días y 35, es considerado normal, o sea, existen lo que son los ciclos cortos, son aquellas mujeres que ven su ciclo cada 21 días, cada 22, 25 días y está dentro de lo normal. Y existen mujeres que tienen ciclos largos, que son los ciclos cada 35 días, o sea, que tú vas a ver tu ciclo menstrual cada un mes y una semana, más o menos. Pero lo normal y el patrón regular sería cada 28 días, por eso en el campo anteriormente lo relacionaban con la luna. Entonces, muchas veces cuando se van a referir al ciclo menstrual, hablan acerca de que de la luna, ¿verdad? Es por esto. O sea, que 28 días sería un patrón regular, normal y dentro de la mayoría, por así decirlo. Pero si tienes ciclo de 21 días, eso es normal. Si tienes de 35, también es normal. Actualmente existen innumerables aplicaciones que pueden ayudar a la mujer a llevar su calendario. ¿Le avisa el celular, doctora, y cuando le va a llegar la fecha? ¿O está próximo? No solamente. ¿Y sus días fértiles también, miren? Exactamente. No solamente eso. Nosotros las mujeres cada día tenemos más ocupación y a veces se nos olvida todo y dentro del olvido está la fecha de cada menstruación. Entonces, ahora se anota en el calendario el día que le llega. Entonces, ya este calendario te va hablando de cuándo tú vas a ovular, cuándo debe de ver tu próximo ciclo, entre otras cosas. Doctora, un hombre pregunta, miren, los hombres en sintonía también, doctora. No se ríe, doctora. ¿Por qué algunas mujeres se ponen incómodas, otras se ponen sensibles? Cuando tienen el periodo, ¿y qué consejo usted da? Doctora, mírenlo ahí. Los hombres interesados también en este tema. La mayoría lo que hacen es que se ponen bravas. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué, doctora? Mira, eso va... ¿Quién le consejo a las mujeres y a los hombres si se podría evitar? Porque hay aspectos naturales que son inevitables. Exacto. Son cambios naturales que sufre el cuerpo. Dentro de ellos, por el cambio de las hormonas, unas suben, otras bajan. Entonces, los cambios de humor están descritos. Y también hay mujeres que presentan cambios disfóricos. Y para esto hay tratamiento. Porque el hecho de que haya cierta inconformidad o incomodidad en el cuerpo puede traerte ciertos cambios de humor. Pero cuando ya son cambios exagerados y que son cíclicos, entonces está relacionado a que hay un trastorno y que hay que darle tratamiento a esto. Muchas veces con medicamento más terapia psicológica. También está descrito que hay mujeres que ciclo tras ciclo presentan unos cambios emocionales tan importantes que entonces hay que darle tratamiento. El consejo para los hombres es que eso es algo natural de la mujer y que hay que saberlo. Paciencia, doctora. Pero por supuesto. Todo pasa, doctora. Toda tormenta pasa. Claro que sí. Y el sol va a brillar. Y todo lo malo debe de traer algo bueno. Entonces, mirar el aspecto positivo. Doctora, otra pregunta de un oyente. Pregúntale, doctora, que si es normal después que yo me preparé, me da mucho dolor y el flujo es abundante. Sí, sobre todo después de una esterilización quirúrgica, el ciclo menstrual cambia. El sangrado por lo general suele ser más abundante que antes de haberse realizado el procedimiento. Y existe cierta molestia o inconformidad por el hecho de que al sangrar más, pues al útero tratar de expulsar esta sangre puede producir lo que son unas contracciones en el útero para expulsar y eso producir cierto dolor o molestia. Pero de todas formas, cuando hay un dolor importante, lo ideal es visitar el ginecólogo y verificar de que no haya otra condición médica que sea la que esté causando este dolor. Le quedan 10 minutos, la doctora. Aproveché ahora, nos dejas preguntas para última hora. Mario, hay algo importante que una paciente cuando vio el post me dice que cuál sería la edad prudente para hablarle a las niñas acerca del ciclo menstrual. Bueno, buena aceptación de usted ahora. Sí, mira, si sabemos que a partir de los 8 años las niñas pueden ver su ciclo, entonces tenemos que empezar a prepararla a ella emocionalmente de cuáles son esos cambios que ella va a percibir en su cuerpo porque el ciclo menstrual no llega así solo, sino que empieza a presentar ciertos cambios en la mujer como es el aumento del pecho, el inicio del crecimiento del vello en las axilas y en el pubis y cierta acomodación en el cuerpo. Las caderas se ensanchan un poco, las cinturas estrechas, entonces son cambios que empieza a presentar esta niña y que debemos de irla preparando porque son cambios fisiológicos o normales que sufre el cuerpo. Entonces, ¿cuál sería el momento ideal? Dependiendo del desarrollo de la niña, porque hay niñas que son muy delgadas y esto hace que vean su ciclo menstrual mucho más tarde. ¿Por qué, doctora, si son delgadas más tarde? La grasa que tiene el cuerpo es de donde se empiezan a producir, es como la materia prima de los estrógenos. Entonces, mientras más grasa tiene la niña, más pronto puede ver su ciclo menstrual. O sea, y mientras menos grasa, más delgada, entonces más tarde va a haber su ciclo menstrual porque hay menos materia prima, por así decirlo, para empezar la producción de los estrógenos. Entonces, la idea es que a partir de los ocho años empecemos a orientar a nuestras niñas de qué es y cuáles son esos cambios que ella va a presentar. Pregunta a un oyente, ¿por qué en algunos casos suele doler tanto la cabeza durante el periodo? ¿Por qué, doctora? Ese es uno de los síntomas que más se presenta casi siempre antes de ver el sangrado menstrual es el dolor de cabeza. Dentro de los cambios que hay en las hormonas, todo está pues regulado aquí arriba en el cerebro. Entonces, estos cambios hormonales y la migraña también se relaciona mucho dentro de lo que es el ciclo menstrual. Hay mujeres que con cada ciclo menstrual pueden desarrollar una cefalea migrañosa y está relacionado al cambio hormonal que sufre esta mujer mes tras mes. Entonces, en esta paciente cabe el tratamiento de los antiinflamatorios cinco días antes para evitar esto. Preguntaron el nombre de los antiinflamatorios, ¿cómo se llama? Mira, los antiinflamatorios son un grupo de medicamentos. Dentro de ellos está el ibuprofen, el diclofená, específicamente estos dos, el desquetoprofeno, está dentro de la familia de los antiinflamatorios. Estos medicamentos se venden en las farmacias sin receta y la dosificación va a depender de cuál sea de esto. El desquetoprofeno se utiliza uno cada, puede ser cada 12 horas. Un diclofená puede ser, viene de diferentes miligramos, de 50, de 100, si es, dependiendo la intensidad del dolor, puede utilizarse cada 8 horas. Y el ibuprofen puede utilizarse cada 12 o cada 8 horas, dependiendo la intensidad del dolor. Otra pregunta, pregúntele a la doctora, ¿qué tan peligroso es tener quistes en los ovarios? ¿Sería peligroso, doctora? Mira, claro que sí. Tener un quiste, dependiendo del tamaño del quiste, puede provocar dos emergencias. Una de ellas puede ser que el quiste se rompa y producir una hemorragia interna. Y la otra emergencia es que el quiste dé vuelta encima de su mismo eje y se torsione. O sea, dé como una vuelta y la irrigación quede obstruida y esto crea una emergencia también porque crea un dolor insoportable y lleva al paciente a una cirugía de emergencia. Son dos condiciones que son emergencias. La están felicitando, perdón, felicidades hoy día del médico dominicano. A usted y a todos los médicos que participan de Orientación de Luz, que pertenecen a este gran equipo. Antes de finalizar, yo iba a hacer mi felicitación especial para todos mis colegas que han dedicado su vida a servir hacia sus pacientes, trayendo así, muchas veces previniendo enfermedades y otras veces pues dando tratamiento a la misma. Y hoy sí se celebra el Día del Médico. Muchas felicidades a todos ellos y para mí también. Gio me dice que quiere ser médico, voy a estudiar medicina. Sí, le estoy interesando el tema con los médicos aquí. La pregunta, ¿cuántos días normal, doctora, que dure la menstruación? ¿Cuántos días? Todo depende de cómo ha sido su ciclo desde el principio, pero siete días es el tiempo máximo entre uno o dos días manchando, tres días donde el flujo sangrado es más abundante y dos días más donde es un manchado. Pregunta a otro oyente, o la pregunta es la doctora, una niña con anemia y dura tres meses para ver el periodo. Su médico dice que son las hormonas, tiene 14 años, me preocupa eso, está tomando hierro. Así escribe una madre. El hecho de que ella no vea su ciclo menstrual todos los meses le aporta a que la anemia no sea mayor, porque cada mes sería una pérdida sanguínea inevitable, por así decirlo. O sea, que ella no vea la menstruación todos los meses le ayuda al tratamiento de la anemia. Te decía que durante lo primero, o sea, hasta los 16 años, puede ser normal que una niña no vea su ciclo menstrual regular. Todo va a depender de la contextura de la niña. Probablemente esa niña sea muy delgada. Entonces, ahí la producción de hormona es menor. Si no tiene un año todavía viendo su ciclo menstrual, que es otro dato importante, una niña puede ver su ciclo hoy y tener 11 años y durar 6, 7, 8, hasta un año para ver su siguiente ciclo. Y lo que indica es que el eje todavía hipotálamo hipófisis ovario no está totalmente maduro. Doctora, una pregunta que puede parecer mito, pero mucho a su mujer le afecta. Mario, pregúntale, doctora, ¿qué tiene que ver el lavado de pelo con la menstruación? Nada. Porque ella dice que en el mes siguiente le da mucho dolor y le da muchísimo. No tiene que ver nada, doctora. Yo no puedo... Una mujer se puede lavar la cabeza. La higiene es parte de la salud. Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero para nada. Para nada, para nada. El salame no tiene que ver nada con el queso. Tinte. Y lo tinte, doctora, aprovechando ahí. Mira, aprovechando el tema, el cuero cabelludo absorbe los químicos y demás de productos que uno aplique en la cabeza, especialmente aquellos que lleven, pues, componentes químicos como es el color. Ahí yo no lo recomendaría. O sea, ni las embarazadas pueden utilizar ningún tipo de tratamiento que lleve decolorante del pelo, ni tampoco durante el ciclo menstrual, por el hecho de que estos químicos se pueden absorber a través del cuero cabelludo. Pero la higiene, o sea, lavarse el cabello con champú y rince y secarse, eso no tiene nada que ver en cualquier momento de la vida de la mujer. Doctora, un señor se puso en el mío y una señora es que porque le tomó una naranja con la menstruación y se le secó la manta. Ah, bueno, eso tiene que ver con las creencias en el campo. Yo ahí... De que no me va a cruzar por el cunuco, mera, muchacha. Debería decir, doctora, esos son mitos y tabúes. Bueno, yo ahí no puedo porque la ciencia no llega tan lejos para allá y como no sé y lo que las personas creen, a veces es muy difícil de quitar estos tabúes y en el campo no se aplica la medicina de esa manera. De que quítele que no pase por ahí. Vamos a seguir cuatro minutos y finalizamos con los comerciales. Desde Estados Unidos, doctora, quieren saber que cuando tiene el periodo menstrual, le dan náusea a esta persona y no le da deseo de comer. ¿Por qué, doctora? Eso está... ¿Tiene que ver algo? Sí, ahí está dentro de lo que es la dismenorrea primaria. La producción de prostaglandina puede producir ciertos cambios. Anteriormente señalé eso de que puede tener náuseas. También puede haber pacientes... ¿Diarrea, doctora? Que presentan aumento de las evacuaciones. Los calambres y la parestesia, una sensibilidad como si estuvieran adormidas las piernas, también pueden ser presentadas durante el ciclo menstrual y es por el aumento de las prostaglandinas. Pregunta, creo que usted respondió ahorita sobre los ovarios. Dios les bendiga, mi hija tiene ovarios poliquísticos. ¿Qué tan peligroso es? El detalle de los ovarios poliquísticos es que por lo general no ven la menstruación todos los meses y lo otro es para la fertilidad. Se le hace más difícil concebir un embarazo en aquellas pacientes porque la ovulación no es ideal. Doctora, el tratamiento antes de finalizar, ¿cuál es el más efectivo? ¿Qué debe hacer una mujer que no aguante dolor menstrual? Porque a veces, doctora, se están automedicando. Entonces, yo entiendo que deben visitar a su especialista. Si la dismenorrea es primaria, el tratamiento es a base de los antiinflamatorios que ya hablamos antes del ciclo menstrual. Pero si ya la dismenorrea es secundaria, que es causada por una alteración anatómica en el cuerpo, entonces ahí hay que darle tratamiento específico. Cuando no encontramos en una sonografía una alteración, ya sea un quiste, un mioma, entonces lo atribuimos a la endometriosis que puede ser la principal causa del dolor durante la menstruación. Para hacer un diagnóstico exacto, aquí interviene lo que es la laparoscopía para hacer una visualización del área que está alterada y una toma de biopsia de donde están estas lesiones. La laparoscopía es tanto diagnóstico como tratamiento. O sea que después de esto, el paciente puede quedar sin dolor después de haberse realizado el procedimiento y obtener también el diagnóstico. Sí, saludo, buen día. Saludos. 8097-24-9050. La doctora Damari Gérez Marizán, ginecólogos tetraoficial de Orientación de Luz, tratando el tema periodos menstruales dolorosos. Aquí Orientación de Luz, pensando en ti, doctora. Los consejos finales para hombres, para mujeres, sí, porque tenemos que acompañarlas a ustedes. Antes de los consejos, dentro del tratamiento también está el uso de los anticonceptivos orales, ya que esto lleva a una regularización del estado hormonal de la mujer, porque el dolor muchas veces también puede ocurrir por un aumento excesivo de nuestras hormonas producida por nuestro cuerpo. El hecho de tomar los anticonceptivos, el cuerpo va limitado a recibir una carga hormonal diaria estable, y esto hace que mejore tanto los días que va a ver su ciclo menstrual como el dolor. ¿Sabes por qué el consejo para los hombres, doctora, un paréntesis? Porque hay hombres que dicen, no, ella se está haciendo, ella no quiere hacer nada, porque hay que crear conciencia, doctora. Bueno, el dolor puede ser algo subjetivo, si usted no es quien lo está percibiendo, no puede decir qué tan intenso o qué tan suave puede ser. Consejo final para hombres y mujeres. El consejo es el siguiente, el ciclo menstrual debe de ser un cambio normal de la mujer, que no debe de incapacitarte para realizar ninguna de sus labores. Aquellas mujeres que empiezan a presentar ciclo menstrual es doloroso, que requieren dejar de hacer sus actividades, entonces hay que darle tratamiento médico, no el tratamiento que usted quiera empezar a tomar en su casa. Usted un día tiene cierta molestia, se puede tomar un analgésico, pero si esto se vuelve cíclico, o sea que todos los meses se repita lo mismo, debe de hacerse su chequeo ginecológico. Dependiendo de cuál sea el diagnóstico, entonces ahí viene el tratamiento. El hecho de que toda mujer tenga cambios hormonales, puede haber cambios en el humor, pero tampoco podemos estar exagerando nuestros sentimientos, por así decirlo. Y ojo con esto, Mario, también existen patologías, o sea, tal vez el hombre no lo puede interpretar de esa manera, pero está el síndrome premenstrual que habla de trastornos en la mujer, que necesita tratamiento psicológico, o sea que el hecho de que ella sepa que le va a llegar la menstruación, emocionalmente se carga tanto de que puede producir y empezar a hacer acciones que no son las más correctas. Entonces, si usted ve que su mujer no está actuando de una forma adecuada, pues entonces llévela al médico. No, amor, tranquila, se te va a quitar, pasa la mano por la cabeza. Ok. Hacerle un tecesito más a mí. Súper. Eso relaja, doctora. No, muy bueno, es antiinflamatorio, excelente. Relaja a la mujer y al hombre para comprenderla también. Para los dos. Gracias de todo corazón. No, doctora, es verdad, es cierto. Doctora, gracias de todo corazón. Vamos a la pausa comercial. Doctora, dama de Jerez Marizán está invitada para la semana que viene, si papá Dios se lo permite, porque sí, hay otro tema muy importante. Té de manzanilla, comprensión y amor por tu esposa. Orientación de luz, pensando siempre en ti. Buenos días, hoy es miércoles. Tu sonrisa te dará un semblante positivo que hará que la gente se sienta mejor a tu alrededor. Buenos días.